Música Nuestro pueblo está esparcido, como estrellas en la galaxia. El primer capítulo de la temporada 3 de The Mandalorian ya se ha estrenado y se confirma como el mejor producto de Star Wars de este siglo, siendo continuista con lo que ya nos habían mostrado en las temporadas anteriores y ampliando aún más si cabe el lore. Este primer capítulo que sumado a los anteriores de las otras dos temporadas sería el capítulo número 17, se titula El apóstata, que es básicamente una persona que abandona la religión que profesa. Hay que recordar en este punto que Mando apareció en varios capítulos de la serie de El libro de Boba Fett, así que aunque esa serie fue de lo más regulera, se hace imprescindible ver si eres fiel a The Mandalorian. La trama que se nos presenta es sencilla, Mando tiene que redimirse por haberse quitado el casco e incumplir el credo mandaloriano, y para demostrar que aún puede volver a serlo, cree fervientemente que aún hay una posibilidad y eso es lo que iremos viendo a lo largo de esta temporada, aparte de que vayan surgiendo diferentes aventuras. El apartado visual de esta serie está en otro nivel, sus efectos visuales y su diseño de producción es espectacular, con todo cuidado hasta el más mínimo detalle. La dirección ha sido solvente, y su tono western se sigue manteniendo pero sin abandonar la esencia de Star Wars. Pedro Pascal en modo papi de huérfano y sus toques de humor protagonizados en su mayoría por Grogu, siguen siendo de los más entrañables de la serie. En resumen, un buen inicio de temporada sin ser extraordinario, con buenas escenas de acción, un apartado musical y sonoro genial, diseño de producción y efectos visuales espectaculares, y el tono que le ha caracterizado a esta serie sigue latente. La única pega que se le puede poner, es que con apenas media hora de metraje, se hace demasiado corto y queremos más, mucho más. Gracias. Gracias. Gracias.